Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba ¡Arre porque nos alcanzan! Entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes Que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buenas sombras le cobijan los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo A la estación Carboneros De Trine nunca se olvida O se quedan aquí, que soltarán a Roberto Que les devolvieran son Decían los federales, se nos desapareció Otras colombianos cosas y a lo talkas y a los rebos No era muy cuidado A la corredire, pero era muy oír Pero no fueron juegos, por faltarle a Pamlee La edición sabia para aprender Hacia clientes para el pan La edición sabia para aprender Hacia clientes para el pan La edición sabia para aprender Hacia clientes para los cabalgantes Traigo receta Un saludo a todos los amigos del caballo Bienvenidos, bienvenidos Viva que pasamos Un saludo para los señores padres de Guadalajara Y ayer mi amor fue a Martín La edición sabia para los madridos Está el saludo Y estamos de pieza a la nación El saludo a los amigos de escuelas chavales Y hemos de pieza a la nación ¡Gracias! 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 Vamos le quiero mandar un saludo especial por acá, mi compadrito José Cuellarso y el Pollo. Bueno, pues vamos a empezar con los corredazos y empezamos con el corrido de mi compa El Pollo, ahorita veis más corredazos, claro que sí, esta es una de mis composiciones, la cantamos mi comparito José Collazo y es la música del extremo, claro que sí, por supuesto, André, el Pollo dice. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuéntalo tú, estoy hablando aquí Cuéntalo tú, una grande que sube desde abajo y pudo acomodarse Chirroquero cien por ciento y por su propia empresa ya vengo a lo grande Hoy junto con sus hermanos pudo chirroquero que no van a derracar el cielo Para antes de que amanezca arribada en los zancos tornillando a madre Ahora visita su rancho en troncas delano y ya viene a pasear el cielo Quiero que se los presuma, pero esta es la vida que Dios quiso darle Hoy agradece a sus padres por esos consejos que un día pudo darle Siempre lo lleva en la mente y aunque esté en el cielo el zorro está presente ¡Vamos! 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 Ahí está, que nunca lo conoce. Señor Ramón, Collazo, la Juana Ortiz, la espada es la princesa, Rey de Irina, San José. ¡Vamos! ¡Vamos! mire toda la gente va llegando va llegando gente de la banda sacramento vamos a grabar todo 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 mire allá está ya se fue el internet por acá pero bueno ahí está la oracuá no alcanza que veamos por acá aquí está árbol de palo así puro puro mole la comida esta es la música de 153 mire acá toda la gente yo quito el día de hoy vamos a darle acá estamos lo están comiendo todo la gente está comiendo los pasteles por allá todos comiendo moles 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 todos comiendo saludos anda seco compadre monta la cheve rica 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 una rica 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 Aunque no quiera tener que hacer Está bueno el mole Está bueno el mole Está bueno el mole Está bien rico está la comida Hay mole asado Está bueno el mole Está bien rico Que ríete Hasta aquí ya están comiendo todo Miren bien rico Está bueno Molde, barbacoa, asado Alcanzaste a tomarte la foto Te arrucí ganas de la carrera Te nos fuiste limpiando Reco Con agua Con taquita brera Apoyando Te arrucí ganas de la carrera Puro mole Después de que la vida te diera Puro mole Pura piezota de mole Ándale pues Rigo y Edwin se encuentran muy tristes Cada vez amigo el cielo de hoy Igual nuevo el pastor de la cuadra Lamentando Lo que eso se yo Estas olas Su caballeriza Y un gran hueco En la cuadra de gol Monos bailando En camargo ya Estamos de fiesta La gente te va a comer asado Adiós 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 Compadre Que tal están las morenas Tigre Tigre Buenas Aquí nos mandamos saludos Un saludo para Oscar Javier Te cuentan Te cuentan a vos en Texas A mi compadre Romero que no puedo venir A mi carnal Juan Te cuentan a Nardinon Texas Ahí esta la familia que esta por ahí De ahora en Texas Bueno Hoy estamos grabando con el micrófono Aquí esta la casa de la rada que esta por este lado Compadre Compadre porque esta triste compadre Esta la lleve Saludos para la página de Escuelas de Caballos De parte de Chivo Montezuma El carnal grande está ahí Si Ya dijo compadre Ay mira papá Estan por acá Saludos Compadre como estamos Puras buenas y morenas Tu%,ras Saludos Miren A poco toman Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, 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 para la raza de Houston Texas Para Marcelo Mireles y para Marilu Gómez, mi esposa, que la quiero mucho ahí estamos papá ah entonces no puede bailar, no, no puedo dale, freno, freno ándele, ándele salud, salud acá estamos, compadre, saludos un saludo es para Eduardo, Arely y Muñiz que forma parte de mis hijos, donde quiere que se encuentre bien ahí estamos, listo a todo dar ha ido, pero ahí estamos gracias, gracias mire va la raza que está de a caballo por allá también y bueno, acá terraza pisteando también pisteando, salud, salud la camioneta mire, viene arreglada por acá desde acá su alma y mire, puras güeras, puras güeras aquí compadre compadre, ¿cómo andamos? aquí hay todos amigos del puerto de agua de Dios unidos como siempre en esta buena cabajata de la encarnación al Mateo, a la encarnación y pura raza del puerto de agua de Dios organizador, caballos, puerto de agua de Dios y ahí estamos unidos para seguir adelante juntanos con toda la gente que está en Estados Unidos con mis hermanos y a toda la gente, toda la familia y puras güeras, ¿le gustan las güeras? no, bueno, pues hay que tomar una cervecita a la que se pide aquí en la casa y hay que echarle y usted también ya no tomo, pero si se han tocado pero ahorita, ahorita, porque le traigo la mano compadre ahorita nos lo echamos puro puerto de agua de Dios si estado compadre, pues acá estamos puro, ¿de dónde compadre? puro coronel puro con el turismo de Tamaulipas saludos para la raza bueno, usted hace equipo con los compañeros de San Juan de Dios aquí con los compañeros de San Juan de Dios que bueno, que bueno compadre pues bueno mire, aquí estamos acá está jinete extremo, oiga a la raza y mire, va a empezar a llegar varios van a empezar a comer acá por allá, el tema de kilómetro 1,60 ahorita viene, por supuesto a ver estamos de fiesta, vamos a ver ahorita, vale, esto se llama la manguerita, ganó de ser ahí está dicen que la mamá va a mandar saludos ¿a dónde oiga? a saludos para mi hermano Sergio y para mi hermano Algoner creo que pudimos venir para Irene Collazo para Irene Rojas para Noelia para Paco Carolina Gutiérrez saludos a todos ellos hoy estamos a grabar con el micrófono también porque la música está reto están en Victoria a mis hermanos y a la gente que quiera venir y a todos los que no están invitados a la baile y a la comida a mí, ¿y quiénes están por acá? pedazos a la pared están castigados o que hagan danle a la pared un saludo para mi hermano Juan Collazo que les muestra entonces ¿en dónde? ¿en dónde? ¿en dónde? Juan Collazo Juan Collazo ¿en dónde se? en Arlinson Arlinson ¿y con quién está aquí? ¿y con quién está? ¿a qué le ponen saludos? a mi esposa a su viejo Juan Collazo Juan Collazo oiga ¿y con quién está aquí? ¿quiénes son ellos? son mis cunyadas mis cunyadas y sus sobrinas ¿están secos o qué compadre? ¿no pistean? un refresco se las suena las hormigas bueno ahorita ahorita vamos a seguir platicando con ellos porque está fuerte la música a ver si se escucha pero ahorita voy a poner lo que viene siendo el micrófono para que escuchen todas toda la gente está llegando miren aquí allá está ahora sí que los sopares de banda Sacramento oiga todo, todo, todo todo ahí pues se me hicieron una señal para decirle que me gusta te presento Luis González a hablar con el comandante yo le doy medio millón porque a ver todo bien lo trató somos hombres de negocio no hemos sido traficantes me contestó el federal dobleme la cantidad déme el 50 mil dólares dejarlo en libertad todas las cuatro camionetas o se quedan donde están llegó la orden de arriba al penal de Matamoro que soltaran a Roberto que les devolvieran todo decían los federales se nos desamarró el todo contra todos los González había orden de aprehensión pero no fueron por ellos por faltarles decisión sabían que para aprender habría clientes para el patio ándale mis amigos por ahí están quedando las siguientes peticiones por allá a nombre de toda la familia Collanzo mi comparito Ramón Collanzo padre por ahí de la guapa quinceañera ándale ahí están saludos para la gente que nos está acompañando de San Rafael el matriz mi comparito Alex Moreno para ver tu moreno saludazo a toda esa gente que nos está acompañando por aquí en esta bonita tarde la gente por aquí en la encarnación mis amigos bienvenidos claro que sí pues así es como se está viviendo estas quince primaveras de Naideline todo muy bonito mis amigos gracias gracias tanta gente que nos está acompañando nos da gusto ver tanta gente acompañando por aquí la princesa de la tarde Naideline Andrea vamos a continuar con más más temitas para todos ustedes la gente que nos está acompañando claro que sí ahí está el saludo ahí para mandar fuentes que pare un gran saludo ándale Manuel échale virón que pare muchas gracias a todos bueno pues hay que hacer esas palabras de agradecimiento por ahí de parte de la guapa quinceañera por ahí le mandan saludazo a mi comparito Juan Collanzo por ahí a su primo dice mil gracias por particionar por acá la banda claro que sí te la estuvo acompañando banda que también me fue testiga de estas quince primaveras que estuvo acompañándola por allá desde donde empezó la cabalgata saludos a mi comparito Juan Collanzo ahí está el saludito ahorita vamos a enviarle un cuarentazo a mi comparito Juan Ándela ahí está el saludo le encargamos la transmisión y se mandan saludos para los familiares de la quinceñera háganlo saber para complacerlos con todo el cariño y respeto que se me dio en ánimo bueno por ahí me voy a atrever a ahí viene por acá el palomazo nos dicen si va a ser con todo el grupo acordeón o el mosexto pues acá está viene el palomazo banda sacramento banda sacramento toda la raza sigue pisteando mis compadres están allá echando cheve toda la raza echando cheve ahorita vamos a grabar con el celular porque a ver le gusta tener de a tres güeras mi compadre miren de tres güerotas tres cervezas que tiene aire donde viene donde viene si va el maíz tiene una dos tres cuatro cervezotas nada más para la calor ándale pues ala cómo están cómo están mira acá anda ponte el novio al rato tiene que salir con la flor ándale pues y mire aquí estamos ahorita parece que pedí con la mente esa canción vamos a ver a petición para toda la familia morino de San Rafael Matriz está por la tarde este día para pasar por ahí para mis camaradas de Divinente Divinente Extrema distrae el rojo distrae el rojo valiós para todos los niños de San Rafael Matriz alemán este cordillazo suena el abuelito por favor ¡Dice! ¡Hoy nomás! 15 años de Naidelin oiga el palomazo banda Sacramento y Ginete Extremo oiga y regresa como un dignidad él recibe órdenes desde arriba y las cumple como de lugar ánimo y de gracia de la gente con el corazón y de por eso con el patrón para ti ¡Soy! ¡Hoy nomás! 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 por eso le teme a nada en un córre se pase a tranquilo ¡Hoy nomás! por Nijuan y por Guadalajarón por Los Ángeles y San Francisco y también por las vidas de moda ¡Hoy nomás! 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 Así es oiga pero se necesita valor porque aquí no hay ningún mentesco se hace que me permite ningún error siempre se ando rifando el pellejo con las leyes o con el patrón ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! terminar de comercio que se pasa ¡Hoy nomás! 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 Pues ahí está miren ¡Hoy yea! Chinete extremo ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! Los dejan se aparece estos que tuvimos aquí por fin ¡Aแลja! ¡ Monster servBR a la gente comiendo a los prisioneros a la gente comiendo de la rienda suelta de la rienda suelta de la rienda suelta donde se escucha señor te traigo el micrófono a quien le quiero mandar saludos a amigos a los hermanos a Ricardo y a Francisco donde están ellos en Harrington a Harrington Texas a Laura a Blanca a mis dientes a Isabel a Muñiz y a todos a Carlos besos a les mandamos saludos a ellos que están en Estados Unidos ¿Y usted se vino? ¡Ah, dile que se cuiden mucho y usted se va a divertir mucho! ¡Y a todos! ¡Y a todos, chiquitos! Y yo de parte de mi taller, de San Monterrey, de Número, de Guadalupe, para mí, de Guadalupe, de Palme, de Pascal, de Guadalupe, y para mi Jason, que está en favor, y también para Duarte y Jessica, que están en favor, y su familia. De parte de Guadalupe. A ver, a ver, aquí dice Elizabeth, ¿quién es? Saludos para mi jefecita hermosa, dice Elizabeth, ¿a qué? Elizabeth, Eduardo, ah, como que es un Facebook de unos tóxicos, ¿no? Porque como es el mismo, Elizabeth y Eduardo. Perdón, así la digo, así la digo, para que tengan unos héroes, porque son bien tóxicos. ¿Pero quién es? ¿Quién es su mamá? Ella está pisteando, ahí con la Salvecita de la Buena, con los amigos que llaman invitados en La Habana, a los amigos de la cantina, ahí está el saludo, mi compañerito, mi compañerito Collazo, con mi compañerito Collazo, con mi amigo Collazo, y toda la familia Collazo, que nos está acompañando por acá, un saludo para mi hermano Armando Ortiz, ¡Ah! ¡Qué hombre! Es que estoy ciego, es vivo. Ah, pero le digo, estoy pensando que es un de ese. ¡Ah, sí, Luis! ¿Está bien, no, mira? Está bien. ¿Dónde está él? Él está en Washington. Washington, mire, pues le mandamos saludos, Elizabeth ya me dio, perdón, es que ya no le dio. Amén, amén, amén 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 Y donde yo nací Y en cheleta iluminación Y en cheleta iluminación Y vuelve a ver Hay una canción por ahí que dice Dos hermanos, dos caminos distintos también por ahí Para leer el martins, para el pollo y vamos a enviársela Esto se llama El Odio de todos los hermanitos El niño bien se miraron, el grande ya no fue igual Vamos, le enviamos A Patricio, rico y tan saludo ¡Vamos! El niño bien se miraron La historia de dos hermanos Hermanos de Padre y Madre Se olvidaron hasta el final ¡Vámonos, mire! ¡Qué dices, saludos al primo! ¡Voy a pasar una carga! ¡Andere, hermano! ¡Salud! ¡Dicen cuentos diferentes ustedes! ¡Voy a sacar esta targeted! ¡Suscríbete! que le hagas la barba. Cuando te está tranquilo con una gran decisión, el hermano te manda a estudiar, cuando la gente está vivo, no peso mucho lo que hago, no por mi profesión. Cuando uno tiene su tamaño, para llevarle a prisión, sabés que es blanco, y no tiene la prisión, para rieces tanto el tiempo, porque te vas para el panteón. Y nada más. Miren, ¿Dónde estamos? ¿A quién? ¿A quién mandamos saludos? ¿A quién? A nadie. ¿A quién? ¿Dónde está Silvia? ¿Planta? Ándale pues. Ahí está. Ya comieron bien rico. Sí, ya. Ándale. ¿A quién mandamos saludos? ¿Quién no vino? Todos vinieron. Ay bendito Dios. Saludos para Lupita. ¿Cómo se llama? ¿Tienes dos nombres? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿La que se llama? Tiene dos nombres. Nadalín, Guadalupe. Ay bella Chilupita, es más rápido que esto se me olvide. Me acuerdo de la Virgen de Guadalupe. ¿Ustedes de dónde vienen, amigo? De Houston. De Houston, Texas también, ¿verdad? ¿Lista para bailar? Sí, claro que sí. Bueno, a ver qué onda. ¿Soltera? Sí. Muchachos, pueden sacar a bailar. Pero que no estén tomados y que estén guapos, ¿verdad? Está bueno, está bueno. Mire, hubo mole, hubo asado, hubo barbacoa. Bien ricos todos comiendo, miren. Salud, salud, compadre. Échale un trago de cerveza para que no se atore por ahí. Salud, salud. Acá está, miren, lo que viene siendo el pastel, el snack, el niño que está llorando. Aquí estamos todos. Ustedes son familiares, amigos. ¿Sí? ¿Tía? Unas palabras. Esa salsa está bien rica, ya la probé. A ver unas palabras para la quinceañera. Muchas felicidades a mis sobrinas. Se mira muy bonito, por cierto. No, 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 no. Pues sí, que siga cumpliendo unos años. Se la pasan todas. Que se la pasan todas. ¿Quieren luces o que sí? No. Y miren, vámonos por acá. Mi compadre anda al cien, compadre. Grupo de meseros, ¿cuáles? Sí. César Iventus. ¿Usted es César? Sí, el maíz. Servicio de meseros, señor maíz, ahí está. Ocho, cuatro ochenta y dos, ciento cinco, sesenta y cinco, ochenta y tres. Ya está, compadre. Ándale pues. Se le van a subir las hormigas, compadre. Me corto de amargo. Provecho, provecho. Comparito, miren. Solitario, compadre. Ya está, cien por ciento recomendado para cabalgatas. Ya está, cien por ciento recomendado para cabalgatas. Ahorita me estamos mexicanos en el micrófono, ¿sabes? Mi compadre, para que anda cien por ciento ya se enfocó en las cabalgatas, que me da gusto. Pantaba gente que se metiera más a las cabalgatas. Y ahí está recomendado, también lo pueden contratar en Tamaulipas, para caballo, grabando y todo el rollo. Esto es algo bien bonito, que ya hay más páginas, que se muestre lo que son las cabalgatas. Y bueno, el mole, todos comiendo aquí mole, mole, y más mole. Mi compadre que camina mucho, va a estar aquí. Los policiales y un sol campeón. Pip, 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 pip. Puro que se que viene de esta canción. Pero me han de matar. Me lo voy a llamar. Está chévere, no sé que está ahí, está una soltera que ahí. Que raza. Y compadre que tiene aire. Ari a mi hay pico, compadre. Ari a mi. De todo, mira que estamos. Más gente de acá. Por acá, de ese lado. Aló. Aló, compadre. Quiero mandar un saludo para mis hijos. ¿Dónde están? Arlene, Texas. Arlene, Texas. Roberto Collazo. Francisco Collazo. Ricardo Collazo. Y mis hijas, Blanca y Laura Collazo. También para mis yernos. Isabel Muñiz y Hugo Cazares. Uno especialmente para mis nietos. Dylan y Max. ¿Cuántos nietos tiene? Tres. Tres. ¿Cómo le hace? Se ve bien joven, compadre. Se ve joven. Se ve joven. Pues nomás la cara tengo. Como está en muchas enogías. Es la cheve lo que lo mantiene. Ya está. Oiga, está como Lalo More. Está conservado en alcohol. Ahí puede ser. ¡Ole! 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 ¡Ole pues! Miren, pues acá estamos. Toda la raza de la caballeta. Hasta acá están en picón. Está bien entrado, compadre. Chéve, cartón y de todo. Aquí es de cartón. Ve a quién es de una cerveza. ¿A qué mandamos a los barrios? Andile, claro que sí. Acompañando a la quinceañera aquí. Y saludos allá para el norte. Andile, compañero. Saludos allá para el norte. Para mi hermana Leti. Que se encuentra allá en Dallas, Texas. Y luego para mi carnalito. Y para todos. A todos le mandamos saluditos. Oiga, ¿y usted qué? ¿Por qué tiene así varias VIP? Mire, hasta un cartón tiene, compadre. ¿Qué más puede pedir? ¿Eh? Es consentido aquí en la fiesta también. Bueno, vamos. Saludos, saludos. 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 ¿A quién mandamos saludos? Saludos para Jaime Muñiz. ¿Dónde está él? Bicho Muñiz. Fort Worth. Fort Worth, Texas. Hay mucha gente que está en Fort Worth, Texas. ¿Está bueno? Pues acá estamos. Están todos los hermanos del caballo. Vamos para acá, mi compadre. Compadre Tallar. Un saludo. Un saludo, compadre. Mi compadre, miren. Un saludo. a quien mandamos, saludos compadre para Irene, Alexi y Ariana allá en Prince City, Texas saludos, aquí estamos ya dijo, ya dijo, muchas gracias por darnos el ride mi compadre nos salvó, se nos quedó tirada la camioneta, pero aquí andamos aquí está el chamelán, soltero casado soltero casado con ganas de bailar con la muchacha ah miren que hizo todos la quinceañera y otro chambelán, soltero casado con novia, sin novia compadre a ver si, sin novia no, sin novia pero quedate ay que se quiere hay un saludo para toda la gente del charro ranch puro charro ranch que charro nice compadre puro charro ranch de donde son del puerto san juá de dios puerto san juá de dios un saludo para mi tío dante para mi tío nico para mi tío rulas que se quedaron allá, no pudiera venir aquí a la cabalgata pero pues ahí nos vemos para toda la familia de león ya dijo compadre, bien pues aquí estamos ahora si que llamanos saludos anda a caballo mi compadre esta soltero eh mira la quinceañera ya se subió a caballo la caballo la caballo yo te miro de con ella y le tomo a plástica Al rato siento que me abraza, se me apreta Cual si fuera la cosa cierta, ya me llamo y no es verdad Cuando al fin vuelo de mis locos pensamientos Empezando sufriendo, porque te busco y no estás En mis ojos empiezan a frotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Ahí quedó, por ahí nuestra guapa quinceañera Por ahí quedó su saludo, su petición Dos botellas de mezcal por ahí para sus hermanos Vamos a improvisar por aquí un corredazo de mis composiciones Mi compañero Juan, un amigo por ahí en este Vamos a mandar el saludo a mi compañero Mario Muñiz Por ahí andamos estrenando un corredazo de mis composiciones Vamos a ver qué tan sale, compañero Hola, hemos acabado todavía con todo el grupo Pero no acabamos de acompañar hace poquito Andando fresquecito Vamos a ver qué tan sale Están saludados a mi primo Es un corredazo de que van a resonando fuertemente Por ahí en las redes sociales En las páginas oficiales del Ginetextrem Un saludazo de mi compañero Juan Rogelio Gracias por transmitirle a toda nuestra gente linda Por allá de la Unión Americana Y gente que no puede asistir a estas lindas fiestas Por acá de su linda tierra de San Luis Potosí Claro que sí Corridos inéditos Vamos a ver qué tan sale Composiciones de servidor Ay, compañero Mario Saludos a mi compañero Disculpense, nada A veces estamos atando Felicia Oye, Omar Ginetextrem, oiga Con sus corridos inéditos Corridos verdaderos Platicando con mi amigo, de un ranchito potocero, contando su historia a un corrido salido Aquí se lo voy cantando, con gusto al amigo Mario, hasta tanto hoy ya lo saludo yo Ahí en Ciudad del Maíz, llelaron sus viejecitos, esperando en tiempo pa' volverlo a ver San Rafael Matriz ha sido, su ranchito tan querido, porque ahí su infancia la vino también Al río con sus familias, no hay un recuento, no hay un recuento, no hay un recuento Respeta él, con salón para Ponce, también para Antoña, por aquel tu hilde que siempre anda al cielo Saludos, comparento Mario Muñez, todos los hermanos, comparento Ponce, Toño, Zagoberto, Santiago, José Manuel, hay un saludo Desde morro le ha sufrido, para progresar mi amigo, ni esa pobreza ni miedo le echó Y en allá por su tierra, se las quiso ver, por un accidente que también pasó Como todo mexicano, que deja su lindo estado, pero a tanta llora ya llegó Cabrón se puso el camino, la cárcel estaba prohibido, David fue su amigo quien lo acompañó Alegre y enamorado, eso ni como negarlo, así lo conoce por su región Tiene amigos muy sinceros, Jesús Sánchez, uno de ellos, que también a tanta pura ya llegó Hoy gozaré de buenos locos, lo que de amor, lo que pasó Porque el chingo matricio, José Manuel, me acompañó, por un consuelo de la construcción Hoy viene mi compañero Mario, por allá está el saludazo, un corredazo que andamos Apenas avanzando por acá, en el repertorio del jinete extremo Ya no tardamos por ir subiendo a las redes sociales Mi compañero Juan Rogelio, gracias por transmitir estas lindas fiestas Claro que ya está el saludazo, un corredazo, sus composiciones, ándale Un cartoncito, un cartoncito, no cae, si cae, no cae, si cae, no cae Allá anda miren, como se baila? Tapa una? Tapa pequeñas ejacolas? Ponte aguadito allá Sámenes por el celulo de juego Hay un arcoiris, se ve ahí, ya lo captaste con la muttan un reel, un reel, un reel así, así así le diste agarra un reel agarra un reel un reel así chiquito ni que te diga adiós vámonos bailele, bailele jajaja salud, salud y miren nada más y miren nada más toda la gente bailando va para la comida y usted que es de la quinceñera oiga prima, que le desea a su prima pues muchas felicidades nos queremos que se la pase muy bien aprovechamos para reunarles a mi papá Juan Coyazo que esta en Arlindo Texas y mi hermano Juan Coyazo su amiga que esta en Bridge City andele pues que anda para allá y para acá ahora si yo aquí ya se escucha mejor al señor Juan Coyazo al señor Juan Coyazo y para mi hijo Juan Coyazo que se encuentra en en Bridge City oiga oiga y quienes le ayudaron aquí a hacer la comida las señoras que contratamos que son aquí de la región ya se le hicieron mole y sobró bastante mole me hace que me voy a llevar un taco oiga y no son piecitas son piezotas de pollo para que coman bien que bueno, que bueno miremos aquí esta ya también la rusa de los meseros ahí esta, meseros de Luis César y dentro miren la quinceñera ya va por aquí ya la están viendo dice saludos para mi mamá dice Juan que la esta viendo ay este también yo le mando saludos a mi que lo quiero mucho y que se cuide por allá a mi le puedes, cuanto tiene que no viene por acá 3 meses hace poquito que se cuide aquí esta su mamá esta bueno Juanito saludos hasta allá hasta Estados Unidos bueno que sigue ahorita platiquen ahorita creo que es pues ya sigue a las 7 el programa y es el VAS el VAS con el papá la última muñeca el regalo sorpreso la gente que este viendo ahorita de San Rafael que se vengan al baile va a ser en donde las canchas en la cancha aquí del centro bueno pues aquí estamos saluditos a todos por ahí saludos para mi hermano Sergio que se encuentra en Victoria para mi hermano Homero también que los quiero mucho saludos a Juan Collazo a Yanny también saludos a todos ellos a todos ellos que dice aquí es que ya ni veo bien pero es que esta confundiendo dice esperenme no manzana rápido saludos los amigos que estan por allá en la barra por allá en la cancha dice Eddie Fuentes saludos a mi prima Juanita Artis dice por aquí Luis Collazo saludos a los abejitos Rojas de parte de sus hijos Elizabeth y Omar Vazze a quien mas compadre antes de irnos para allá no se ha cansado para ayudarle si hombre para quien es el papá de la quinceañera mire ni ha comido no ni ha comido puras morenas y de puras cheves no mas dos pero bueno es parte de hay que atender a todo el mundo oiga hay que atender a todo el mundo todo el mundo un saludo para Clemente Mireles que esta en Houston Texas o a Rogelio que patrocinó a Escuelas y Caballos Rogelio Galarza ah bueno esta me dijeron quien te ha pedido a Galarza que esta por ahí de blanco estaba hablando con ustedes me dijeron pero no se dijeron uno de blanco tengo sobrino Galarza hay para el primo Rogelio muchas gracias que patrocinó los polos y caballos muchas gracias muchas gracias y bueno aquí sigue atendiendo sobró mucho mole todavía la gente comió bastante cuatro vacas cuatro vacas es un centenario si no los conocía no los conocía déjenlos toco jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja una carrera y nadie rienda si me gusta una ranchera corre un salto que no falla no los conocía no los conocía y no los conocía Dicen que soy asesino, porque a Dios me he matado, he rifado mi destino, gracias a Dios he ganado. Así han pasado los años, y el tiempo no guarda nada. De aquellos campos extraños, ponen a mi vida cambiada, ya no me achacan más daños, porque soy de la cordada. Solo un guardón de mi barrio, una montura plateada. Por ella siempre llevado, una treinta y ocho escuadras, desde Montaracuayo, como antes yo me paseaba. Saludos amigos, saluditos para cada uno de ustedes, ándale. Saludos a mi tío Sergio, Yanni, mi tío Juan, todos los de allá en Houston. ¿Mis hermana que le dice? Feliz cumpleaños, que cumpla muchos más y que se la pase bien. Y que nadie se la rime. Que nadie se la rime. Que nadie se la rime. Ya está, ya está compañero, aquí está la familia, miren. A ver si que son. ¿Nomás son ellos dos? No. Es ella. Mira acá está la bebé. A ver, a quien quiere salir de perdido, si no habla. ¿Cuántos son en total? ¿Tres? Cinco. ¿Cinco? Bueno, me dice, hay más grandes o son los más grandes. Son los más grandes. Ah, ok, los más grandes. Bueno, bueno. Son varios, miren, que bueno. Más quinceañeras, compadre. ¿Usted es el único hombre? Sí, es el único. Hijo, bien celoso, mi compadre. Para que ande correteando, no se arrimen. Ahí viene otra bebé, miren. Mira. Ahí sí se puede, sí se puede. Hola. ¿Cómo te llamas? Aison. ¿Qué le quieres decir a tu hermanita que cumple 15 años? ¿Que la quieras mucho? Sí. Eso. Y miren la otra hermanita acá. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Maite. ¿Qué tal? Vente para acá para la foto, vente. Vente. Vente para acá... ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!